Saludos, saludos, bienvenidos al canal Creador de Imperios. Este es el primer video de un ciclo de formación que queremos ofrecerle de manera gratuita para todas aquellas personas que están interesadas en iniciarse en este mundo de las criptomonedas, en especial en hacer trading de criptomonedas. Vamos a compartir con ustedes en este ciclo de formación, en base a nuestro conocimiento y experiencia, todo lo relacionado con el mundo de las criptomonedas. Vamos a enseñarles a hacer trading siguiendo la acción del precio pura y simple. Para la persona que le llama la atención hacer trading de criptomonedas, de forex, de acciones o de cualquier otro mercado, tengo que decirles que realmente esta no es una actividad sencilla y mucho menos rápida de aprender. Esta actividad requiere mucho sacrificio, mucho tiempo, mucho esfuerzo y sobre todo mucha disciplina. Así que si usted está buscando dinero rápido, o sea de la noche a la mañana, porque tú tienes una deuda que pagar, porque tienes un carro que comprar o por lo que sea, este no es el mejor nicho para ti, realmente no. Pero si no es así, si realmente quieres aprender trading de criptomonedas, quédate hasta el final del video y sigue viendo los demás videos que estaremos publicando. Lo vamos a dividir en diferentes sesiones, para no hacerlo tan largo y para hacerlo más comprensivo. Así que vamos a hacer videos cortos. Y aunque parezca un poco teórico, en principio será teoría, pero necesitamos esa teoría para entender cuando yo le esté explicando en la práctica a lo que me refiero realmente. Este es un proceso que todos pasamos, tenemos un ciclo de formación que es necesario para ejecutar como un trader profesional. Vamos a tratar de explicar cada contenido lo más simple posible, pero cualquier duda, cualquier comentario, nos lo pueden dejar y nosotros tratamos de responderles. Vamos a ver aquí los conceptos generales, los conceptos básicos también, y los conceptos claves para entender este negocio. Además de eso, vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de la criptomoneda, cómo surgieron, cómo se utiliza hoy en día, la situación actual, la tecnología de bloque, qué significa, cómo comprar y vender criptomoneda, cuáles son los brokers más importantes, es decir, la plataforma más popular y más segura también, donde podemos comprar o vender nuestra criptomoneda. Durante el transcurso de este curso, yo estaré dando mi sugerencia en base a mi experiencia, o sea, a lo que yo he usado, a lo que me ha funcionado a mí, pero si ustedes tienen otro broker, por ejemplo, otra plataforma, o le parece mejor otra, no hay ningún problema, porque se supone que en teoría todo debe funcionar igual, el comportamiento de la criptomoneda debe ser similar en todos los brokers. Vamos a hablar un poco del Bitcoin, porque obviamente el Bitcoin incluso y la criptomoneda se refieren, lo utilizan refiriéndose al mismo término, aunque son diferentes, porque no podemos hablar de criptomoneda sin mencionar el Bitcoin. Minería, ¿qué significa? Es un concepto también ampliamente utilizado, no solamente para generar la criptomoneda, sino también para generar dinero. ¿Cuáles son los wallets? La cartera donde guardamos la criptomoneda, y así sucesivamente. Estos son los contenidos. En principio, lo vamos a hacer entre teoría y práctica, teoría y práctica. Para no complicarnos mucho, ¿qué son las criptomonedas? Una definición sencilla es que son monedas, solo que son digitales, y que utilizan el arte de la criptografía para proporcionar un sistema de pago seguro. Pero básicamente eso, la criptografía marca una gran diferencia entre una moneda digital y una moneda física. Si nosotros googleamos, por ejemplo, ¿qué es criptografía? Nos va a aparecer esto. Arte y técnica de escribir con procedimientos o clave secreta, o de un modo enigmático, de tal forma que lo escrito solamente sea intangible para el que lo sepa descifrar. Así me invito a son las criptomonedas, señores. Ese arte nos permite a nosotros operar de manera segura, porque son muy difíciles, prácticamente imposibles de descifrar. Bueno, más adelante vamos a explicar un poco más sobre este tema. ¿Cómo empezaron las criptomonedas? Realmente hay muchas teorías que dicen que las criptomonedas se han empezado, o sea, eso surgió en los años 80, 90, por ahí. Pero a nosotros lo que realmente me interesa es lo que pasó del 2008 para acá. Y todo esto empezó con el Bitcoin. El Bitcoin, el primer dominio, se registró en el 2008, y en el 2009 se hizo la primera transacción del Bitcoin, o sea, de una cuenta a otra. Esa fue la primerita. Se dice que fue desarrollado por Satoshi Nakamoto, lo cual es uno de los misterios más grandes que vamos a encontrar hasta el momento en el mundo de la criptomoneda, porque no se sabe si es una sola persona o si es un grupo. El asunto es que es un seudónimo, que nadie sabe dónde está su ubicación, quién es realmente, si es un grupo, si es una sola persona. Y ese misterio se queda ahí entre los especuladores. La aparición del Bitcoin, como yo mencioné al principio, fue tan innovadora que los términos criptomonedas y Bitcoin se funden en un solo, o sea, que hacen referencia a la misma vaina, casi siempre. Bueno, después de eso surgieron otras criptomonedas, obviamente. Este fue prácticamente como la madre de todas las criptomonedas, pero después surgieron otras criptomonedas que se derivaron del Bitcoin, como el Litecoin, por ejemplo. Y vinieron las famosas Alcoin, que fueron creadas con el propósito de mejorar un aspecto que había presentado dificultad con el Bitcoin. Y los desarrolladores vieron oportunidades y crearon más criptomonedas. Hoy en día tenemos más de 2.000 criptomonedas realmente y siguen creando más. Pero de las primeras, primeras, estas son algunas. Ethereum, Litecoin, el Bitcoin, el Bitcoin Cash, que no nos tenemos aquí, pero ya veremos más adelante. Eso fue un breve resumen de la historia, pero si ustedes quieren indagar un poco más lo pueden hacer en Google. ¿Cuáles son las características principales de la criptomoneda? Bueno, lo mencionamos hace un momento. La criptografía es clave para el éxito de la criptomoneda. El cifrado que nos ofrece la criptografía para realizar los cobros y los pagos nos garantiza a nosotros seguridad y eso es lo que la gente quiere. Otra de las características es la descentralización. Es decir, que no necesita ser controlada y no es controlada por ninguna institución financiera ni por ningún gobierno ni por ningún banco tampoco. No hay posibilidad de falsificación o duplicación. Al ser un sistema criptográfico realmente protege a los usuarios. Es prácticamente imposible. Falsificar el Bitcoin como tal o una criptomoneda es muy difícil. Todavía no se ha hecho. En los 10 o 9 años que tiene no se ha hecho eso todavía. Ahora bien, a ti te puede estafar un broker, por ejemplo, te puede hacer transacciones fraudulentas pero el Bitcoin o la criptomoneda como tal es imposible de falsificar. Por eso es importante saber cuáles son los brokers de confianza que han permanecido en el tiempo y que han mostrado una mejoría continua a lo largo de la aparición de la criptomoneda. Otra característica interesante es que no hay intermediario. Es decir, se hace contacto directo de persona a persona. incluso tú puedes tener tu criptomoneda en una simple memoria por ejemplo almacenada y pasársela de tu dirección a alguien más. O sea, a otra dirección, a otra persona. Tú no necesitas ir a un banco para que lo proceses ni nada por el estilo. Pero también tenemos que aclarar un punto de que las personas que tienen sus criptomonedas en línea necesitan un broker. Es como una plataforma en donde están tus criptomonedas y te cobran unas pequeñas comisiones pero realmente son insignificantes en comparación con un banco por ejemplo una institución financiera. A tener en cuenta también las transacciones son irreversibles. Es decir, que una vez que se efectúa el pago no hay vuelta atrás, no hay posibilidad de cancelación. Por eso hay que pensar muy bien y copiar bien las direcciones a donde tú vas a enviar tu dinero y a donde tú quieres te reciban también. Se puede intercambiar por otras divisas. Esa es una de las oportunidades que veremos aquí en este curso. Vamos a ver cómo nosotros ganamos dinero intercambiando divisas por criptomonedas o criptomonedas por otras criptomonedas. Y una de las más importantes de todas la privacidad. Para tú hacer negocio con cualquier criptomoneda no te piden ningún tipo de identificación. O sea, que no deja huellas. Eso es algo que tiene mucha ventaja y alguna gente también lo ven como desventaja porque se puede utilizar para acciones ilícitas ya que protege a cualquier criminal utilizando criptomoneda. ¿Cómo se mueve la criptomoneda? Hay algo en particular aquí relacionado con el movimiento que hacen las criptomonedas. A diferencia de otras cosas como el mercado de forex por ejemplo o las divisas que dependen mucho de la economía del país a donde pertenecen las criptomonedas no necesariamente están vinculadas al comportamiento de una economía en particular. Es decir, que vamos a suponer que si la economía de Estados Unidos se va abajo o la de Europa no necesariamente las criptomonedas se van a ir también abajo. No, de hecho, pasa en muchas ocasiones que la gente lo ve como un refugio y lo que hace en esos casos es que aumenta más que la gente se refugie ahí. como ve que su moneda local se está devaluando buscan una alternativa y lo hacen a través del Bitcoin o de otra criptomoneda Ethereum para guardar su dinero. El valor de la criptomoneda depende más bien del comportamiento de los usuarios. Es decir, que los usuarios son los que hacen que sucedan los movimientos básicamente en la criptomoneda. Por eso es importante conocer el lenguaje del precio, la acción del precio y las especulaciones y todo el mundo si la mayoría piensa que va a bajar va a bajar fácilmente. Las ventajas principales que presentan las criptomonedas aquí vamos a mencionar algunas de las características que ya vimos anteriormente también pero adicionar a esas tenemos por ejemplo la transparencia ¿qué sucede? que todo lo que se hace con criptomoneda queda registrado en un libro contable o sea tú puedes ver todos los movimientos que se hacen con la criptomoneda y por eso brinda transparencia es una gran ventaja también es descentralizado ya lo vimos no necesitamos ninguna entidad financiera que nos regule o que decida cuando sí cuando no importante un suministro controlado señores más adelante con el bitcoin vamos a entender un poco más ese punto pero está limitado y controlado también por ejemplo en el caso del bitcoin solamente hay en el mundo o habrá en el mundo 21 millones de bitcoin no es como una moneda física por ejemplo que los bancos o la reserva federal son los que deciden cuando tirar más monedas o cuando recoger más monedas además de todo eso la rapidez con que se hace una transacción a nivel global o sea de un país a otro independientemente de donde tú estés es impresionante brinda mucha seguridad por todos los códigos y los nodos que hay que bloquear y desbloquear para poder hacer las transacciones y sobre todo confidencialidad ya lo vemos ahora también tenemos que mencionar algunas de las desventajas que se ven en el tema de la criptomoneda la primera es la alta volatilidad al ser meramente especulativa hay mucha volatilidad en la criptomoneda y eso conlleva más riesgos hasta perder dinero falta de aceptación todavía todavía hoy en día hay muchas empresas muchísimas empresas incluso muchos países que no aceptan la criptomoneda que lo ven como algo fraudulento que que no 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 le ven el significado con que han sido creadas entonces básicamente las criptomoneda vinieron a resolver muchas de las necesidades que todavía persisten hoy en día porque no se ha logrado porque todavía la mayoría no la ha aceptado como tal como no necesitan regulación es decir como son monedas descentralizadas tampoco tienen ningún respaldo o sea no tenemos ningún respaldo no tenemos aquí que reclamarle en caso de perder nuestro dinero yo no puedo ir a un banco una entidad financiera no puedo ir al gobierno exigir porque no hay ninguna regulación pero que parte de los principios de la criptomoneda no está regulada entonces hay como una discrepancia luego ustedes con el tiempo se darán cuenta lo que conviene y lo que no conviene y si realmente tiene futuro o no tiene futuro el tema de la criptomoneda ¿para qué sirve la criptomoneda? bueno la criptomoneda son monedas digitales normales o sea tú la puedes utilizar para comprar y para vender a medida que el tiempo pase más empresas van a ir aceptando la criptomoneda y tú podrás hacerlo normal como con una tarjeta de crédito una tarjeta de débito o como el dinero físico solo que esto es digital digital completamente por ejemplo aquí podemos ver que hay muchas empresas ya que han empezado a aceptarla como Microsoft ya tenemos cajeros en diferentes tiendas en muchas tiendas tenemos cajeros a nivel global además de todo eso hay casas de cambio en donde te enseñan y te venden te enseñan a comprar te enseñan a vender te dan una dirección donde tú guardalo y muchos supermercados también están aceptando ya criptomoneda en una de las últimas partes vamos a hablar un poco de la situación actual en donde vamos a abarcar un poco más estos aspectos bueno señores creo que hasta ahí lo podemos dejar y luego en la otra sesión vamos a ver un poco más acerca de la criptomoneda para no agobiarlo y para que vayan investigando un poco más si quieren saber de todo lo que hemos visto hasta el momento algo más profundo mientras tanto si te gustó el video compártelo suscríbete y dale me gusta y dale me gusta y dale me gusta y dale me gusta